Muy bien, pues vamos a hablar sobre la longevidad en el contexto de la medicina integrativa. ¿Qué puede aportar la medicina integrativa en la longevidad, aportar más años, pero sobre todo más calidad de vida en esos años? Esa es la idea. Muy bien, entonces, como vemos en esta gráfica, la expectativa de vida ha mejorado mucho. Si observan en el paleolítico, la esperanza de vida media nacerá de 33 años. Luego en el neolítico, 20 años. Y así hemos mejorado mucho, ya lo veremos. En Gran Bretaña, en la edad media, era hasta los 30 años. Y antes, pues las muertes se producían por problemas de asepsia, malnutrición, epidemias. Y en eso hemos avanzado muchísimo. Hemos mejorado la expectativa de vida. Pero ya veremos que en lo que respecta a la calidad de vida, las enfermedades crónicas, no ha sido tanto el avance y ahí tenemos que mejorar. Aquí un ranking de la esperanza de vida por países. España es pionera en ese sentido. Es uno de los primeros, está entre los dos primeros con Japón, llegando hasta los 85 años y punto 8 está en este estudio. Y ahí vamos para abajo, donde vemos países como, por ejemplo, Suiza en un cuarto lugar. Y ya mucho más inferior, países como, por ejemplo, Afganistán o Holanda. No vemos aquí Estados Unidos. Curiosamente, un país que tiene una riqueza importante no se refleja en la esperanza de vida. Por lo tanto, no necesariamente el, digamos, la riqueza económica de un país se ve reflejado en eso, ¿no? En más años de vida. Bueno, y cuando hablamos de longevidad, tenemos que estudiar qué es lo que nos está matando, cuáles son las causas de muerte más importantes. Este es un estudio del 2017, aunque la tendencia está muy similar actualmente. Las enfermedades cardiovasculares son las más importantes, son con diferencia las que más están causando muerte, ya sea por infarto de miocardio, ictus. Luego, en segundo lugar, tenemos el cáncer. Enfermedad degenerativa que va en aumento. Y ya empezamos con las enfermedades, digamos, respiratorias y de ahí para abajo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque estas enfermedades, algunas de ellas crónicas, empiezan a aparecer en la tercera edad y se asocian como normales muchas veces a la edad, a la vejez. Y la idea de esta charla es que nos quede, es que evidentemente, de momento, el envejecer es inevitable, pero sí podemos tener una edad, ya veremos, biológica, con menos enfermedades y una mejor calidad de vida. Vamos a tratar de dejar de normalizar o asociar enfermedad con vejez. Tenemos muchas herramientas que podemos ofrecer desde la medicina, sobre todo cambiando hábitos, que ya veremos. En este estudio que se hizo en Estados Unidos, en 2016, se comparó las causas de muerte en una población de 100.000 habitantes y se ve que sigue siendo los infartos de miocardio, los eventos isquémicos, sobre todo en los hombres, mucho más que las mujeres. La línea azul es la de los hombres, la amarilla de las mujeres. Luego vienen, en segundo lugar, los eventos cerebrovasculares, que también son problemas cardiovasculares. Ahí está un poco más parecido en hombres y mujeres. Después vienen las enfermedades malignas, el cáncer. En este caso, vieron que se presentaba un neoplasas de tráquea y mucho más en hombres, casi el doble. Sigue siendo el cigarrillo, ya lo veremos, uno de los principales factores de hábitos que podemos controlar y que va a condicionar nuestra expectativa de vida y sobre todo nuestra calidad de vida, que es lo más importante. Luego vienen, lógicamente, las otras enfermedades, donde se ve la gran diferencia en cuanto a la incidencia en hombres y en mujeres. Bien. Bueno, y cuando hablamos, hemos hablado de longevidad, pero hay índices de los países más saludables, ¿no? ¿Cuáles son los países más saludables? Y nuevamente España aparece en el primer lugar, incluso en una comparativa que se hizo desde 2017 al 2019, se mejoró en cinco puntos. Italia, en un segundo lugar. Italia, en cambio, cambió o bajó su parámetro del índice de salud. Ellos, pues, valoraron varios índices de salud y miraron, pues, eso, que la calidad de salud, que es incluso más interesante que la expectativa de vida. Bueno, el tabaco y el abuso de alcohol y de drogas es algo que hay que tener muy en cuenta en los países industrializados. En este caso se hizo, bueno, este es un estudio mundial y se atribuye, por ejemplo, al tabaco en el 2017 8.1 millones de muertes. Es una barbaridad. En el segundo lugar, el alcohol, el exceso de alcohol. Después está el uso de las drogas ilícitas e incluso hay una epidemia de los opioides analgésicos, incluso recetados de manera, digamos, por el profesional, pero están teniendo en Estados Unidos una gran cantidad de muertes por abuso de analgésicos de tipo opioides. Por lo tanto, estos son factores de hábitos de vida que podemos, en los cuales podemos interferir, cambiar y de esa manera, independientemente de los genes que tengamos, a través de la epigenética, que son todas esas reacciones más allá de los genes, que podemos modular nuestra longevidad. ¿Qué está pasando con la población mundial? Pues, en esta curva vemos que en el 2050 se estima que un sexto de la población, la mayoría va a ser mayor de 65 años y solamente un 7% estará por encima de 5 años, como pueden ver aquí en la curva. La curva azul, la tendencia de las menores de 5 años y los superiores de 65. Eso nos va a plantear y ya nos está planteando retos a nivel de salud pública, pero yo soy muy optimista que así como hemos avanzado en la tecnología y vamos a ir avanzando más en, seguramente, no solamente mejorar la calidad de vida, sino alargar los años de vida en unos años, posiblemente no lo veamos nosotros, pero es en donde se está trabajando. Habrá también tecnologías para mejorar los recursos y la distribución de la riqueza que nos permita, pues, que eso no genere una crisis social, ¿no? Bien, ¿qué se ha observado en las poblaciones más longevas? Por ejemplo, se vio que los americanos atletistas, que no es la, digamos, la muestra poblacional típica estadounidense, sino es una que tiene unas costumbres especiales, por ejemplo, comen frutos secos y legumbres, tienen el descanso, es muy importante, tienen unos hábitos que han condicionado su salud, más allá de que estén en un país donde la expectativa de vida no es alta, es decir, Estados Unidos. Aquí arriba a la izquierda, en Cerdeña, se ha visto, por ejemplo, que consumía más vino tinto en forma moderada y tenían aspectos sociales, que se está viendo también, no solamente la alimentación, sino lo social, condiciona la calidad de vida y la expectativa de vida. Y en otra población, que es Okinawa, es muy conocida por la longevidad, pues, tienen estos hábitos, un extremo sentido de la amistad, comida frugal en pequeñas porciones. Y, en general, si podemos resumir, pues, se ha visto que estas poblaciones no fuman, tienen una actividad social alta, una alimentación principalmente a base de frutas, hortalizas, cereales integrales, actividad física y valores de convivencia con relación a la familia, etcétera. O sea que, no solamente hay factores de tipo genético, sino más epigenéticos. Y, un aspecto que ya está bien reconocido en la longevidad es la menos ingesta de calorías, la comer menos, básicamente. Es un factor ya estudiado, incluso a nivel animal, pero que a nivel humano, digamos, la restricción calórica es muy compleja de realizar y, al final, pues, digamos que hay estrategias para poderla hacer de una manera más fácil. Me refiero a la restricción calórica. Bueno, ¿cuáles son las teorías actuales de por qué envejecemos? Se han resumido en nueve. Básicamente, estas coincisten en el daño que se produce a nivel genético, el daño de las telomerasas, que son esas partes de los cromosomas que se encargan de reparar, por decirlo de alguna manera, los cromosomas, el ADN. Recordemos que gran parte del daño y del envejecimiento tiene que ver con errores genéticos de nuestro ADN, que es donde está la información. En la medida que se va reproduciendo el ADN por diferentes factores externos, como, por ejemplo, la polución, los oxidantes, el estrés, etcétera, o simplemente el uso metabólico normal va agotando y haciendo que haya más errores genéticos. Y estos telómeros son los que tratan de corregir esas circunstancias. Luego vienen alteraciones epigenéticas, que son las que hemos hablado. Todos esos factores externos, como la alimentación, el ambiente, y factores también de tipo psicoemocional, que modulan la expresión de esos genes, para bien o para mal. Está la desregulación de los nutrientes. Si tenemos deficiencias de nutrientes, pues eso también, o exceso de algunos nutrientes, especialmente calorías, eso también condiciona la expresión de estos genes. El daño mitocondrial. Las mitocondrias son esos organelos que tienen las células, incluso en cada célula puede haber hasta 100 o más, que son los que producen la energía. En la medida en que envejecemos, estas mitocondrias son menos eficientes y tenemos, por lo tanto, pues menos energía. Está la senescencia, que es el envejecimiento celular, fruto del metabolismo. El agotamiento de las células madre. Tenemos un, digamos, un banco de células madre que vamos gastando y en la medida en que se van agotando, pues también reparamos de una manera menos eficiente las células. Y el intercambio alterado de la comunicación a nivel intercelular. Todo esto hace que empezamos a envejecer. Básicamente es como la acumulación de los daños. Uno de los factores que se ha hablado mucho en la vejez son los radicales libres, que vienen del sol, porque la radiación, dependemos del sol, pero también la radiación solar al final va produciendo daños a nivel, pues, del ADN. Los conservantes, los químicos, los alimentos demasiado procesados, todo eso puede hacer y da, hace un daño oxidativo extra. La radiación ionizante, el tabaco, ya lo hemos hablado de él, la contaminación y la inflamación. Muy importante el proceso de inflamación, ya que el cuerpo necesita gastar muchos recursos energéticos y de otro tipo para reparar esta inflamación y al final esa energía o esos recursos que se utilizarían para que nuestras células y la reparación de nuestras células a nivel del ADN funcionara bien, pues no se hace de una manera eficiente, porque estamos tratando de apagar incendios, digámoslo así, de esa inflamación crónica, que en gran parte tiene que ver con la alimentación, no solamente, también con el estrés, los malos hábitos del sueño, etcétera, pero la alimentación es un factor fundamental en ese aspecto de aumento de inflamación. Entonces, estos factores, la mitocondria es muy importante en la vejez, sabemos que si nos falta energía, esa es la base de la vida y bueno, todos estos factores que vemos acá van a afectarlo. Un poco quiero hacer énfasis en el sueño, hoy día con las tablets y los estímulos lumínicos que estamos teniendo, estamos alterando nuestro ciclo vital de sueño, por lo tanto, la liberación de melatonina y los ritmos circadianos que se están alterando bastante por eso, ¿no? Y la reparación que sucede en la noche, al no tener un sueño en cantidad y en calidad adecuado, pues esta senescencia se va acelerando. Obviamente, pues hemos hablado del exceso de azúcar, el azúcar, veremos, es un factor clave, en el cual podemos intervenir para mejorar nuestra calidad de vida y evitar, pues, digamos, tener más enfermedades asociadas a la vejez. Bien, entonces, todos estos daños acumulados son los que al final van a producir, pues, que tengamos de manera precoz o durante la vejez enfermedades que hemos normalizado como asociadas a la vejez y que no necesariamente tendría que ser así. Veremos que tenemos personas que tienen una edad cronológica que no se corresponde con la edad biológica porque han podido hacer esos cambios idealmente desde joven, pero nunca es tarde, para poder mejorar esta calidad de vida en la tercera edad. Bien, entonces, la edad cronológica es la edad, pues, que nos marca la fecha de nacimiento, es la que aparece en el pasaporte, digámoslo así, esa no la podemos retroceder, pero sí la edad biológica, que es la edad de las células. Hoy tenemos, hoy día, una manera muy precisa de medir. Esa edad de las células se está haciendo a través de indicadores de metilación, que son como un aspecto de reparación de la célula, digámoslo así, y eso está haciendo que, independientemente de la edad cronológica, podamos tener edades mayores a nuestra edad cronológica o menores. Hoy día, la población en general tiene 10 años más de edad biológica a la que debería corresponder la edad cronológica, por los hábitos que estamos teniendo de vida occidentales. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿podemos mejorar las enfermedades asociadas a la edad? Por supuesto que sí. Y ese es el reto que se plantea en muchas medicinas, medicinas, especialmente la medicina integrativa, porque en la medicina integrativa vamos a actuar en aquellos factores que condicionan, desde el punto de vista epigenético, esa vejez acelerada, y sobre todo, e incluso, la posibilidad de aumentar los años, pero sí con calidad de vida, que es lo que realmente interesa. Entonces, vamos a, tenemos que cambiar el concepto de que la vejez necesariamente tiene que ver con enfermedad, y es algo que se está hoy día trabajando para que no sea así. Bueno, hemos avanzado en las enfermedades infecciosas, que gracias a las vacunas, los antibióticos, hemos podido curar muchas enfermedades, pero en las enfermedades asociadas a la edad, no lo hemos hecho tan bien, nos ha faltado la enfermedad crónica, ahí nos está faltando cambiar el paradigma. Y el paradigma de la medicina integrativa, que involucra, primero, la participación activa del paciente. O sea, el paciente es un paciente informado, que participa en las decisiones. Hay un compromiso, tanto del terapeuta como del paciente, en cambiar los hábitos. Serán las herramientas adecuadas para cambiar estos hábitos, que tienen que ver, entre otras cosas, con la alimentación. Y de esa manera, junto con las ventajas de la medicina convencional, y otras herramientas, con evidencia de medicinas tradicionales, o más llamadas alternativas, se puede mejorar la salud, y por qué no, la longevidad de los pacientes. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos que vamos a trabajar en el anti-aging? Pues vamos a trabajar en el sistema cardiovascular. Para ello, tenemos maneras de valorar cómo está este sistema a nivel bioquímico, con analíticas u otros exámenes más modernos, que nos dan una idea y nos permiten individualizar la terapia anti-aging del paciente. Por supuesto, la regulación de la glucosa va a ser fundamental. Ya sabemos que la restricción carólica es, con diferencia, lo que se ha podido demostrar eficaz para aumentar, tanto en modelos, sobre todo en modelos animales, se ha hecho esa experimentación, los años de vida. El sistema musculoesquelético es uno de los que se afecta de manera importante en la vejez, de tal forma que el ejercicio tiene que ser en cualquier plan anti-aging, mal llamado anti-aging, debería ser llamado más longevidad saludable, tiene que estar. Es decir, el deporte, hoy se está hablando que además del reporte cardiovascular, es decir, andar todos los días, 15, 20 minutos, es importante ejercicios de fuerza. Eso sí, idealmente con un profesional que pueda pautar, como se pauta un suplemento o un fármaco, ejercicios adecuados, se está hablando de ejercicios intensos, de fuerza y de ciclos cortos. Ese estímulo, ese estímulo hormético, que ya veremos qué quiere decir esto, permite que la fisiología muscular y ósea, porque están las dos relacionadas, esté adecuada y así en la vejez tengamos la capacidad de ser independientes y tengamos una buena calidad ósea. La función cerebral, fundamental, tenemos que ser activos. Cualquier órgano que no se usa, se pierde. La búsqueda de hobbies, actividad intelectual, incluso el baile se está estudiando, tiene beneficios para evitar ese acelerado, digamos, deterioro cognitivo. La función endocrina, en medicina integrativa, en cualquier medicina convencional, se analiza cómo están las hormonas, tiroides y demás, para poder ver dónde está la falla endocrina y poder actuar con las herramientas que tenemos, el sistema inmune, por supuesto, y el sistema de control oxidativo. Esos serían los factores que habría que evaluar. Entonces, en resumen, podemos decir que al existir el uso solamente del metabolismo, el hecho de vivir produce un daño que es inevitable y en la medida en que seamos eficientes y que no produzcamos demasiado daño, pues vamos a evitar y bajar la cantidad de patologías. Entonces, tenemos el concepto de enfermedades que son, podríamos decir que son congénitas y otras que son más, digo, transmisibles, digámoslo así, como podría ser la malaria, tuberculosis congénitas, como puede ser, bueno, pues las enfermedades relacionadas con el parto y el nacimiento y genéticas también. Y ya la parte de aging, de envejecimiento, que puede ser específico, enfermedades específicas, como el cáncer, aterosclerosis, Alzheimer, y otras más generales, como puede ser la pérdida de, digamos, de masa muscular o simplemente la vejez de las células. Bueno, aquí las enfermedades asociadas a la edad, pues podríamos decir que son muchas formas de ver la misma, podríamos decir, patología, porque realmente no tendríamos que hablar de enfermedades en la vejez, pero desafortunadamente lo tenemos asociado. ¿Qué marcadores de edad podemos valorar a nivel metabólico, por ejemplo? Podemos ver el ácido ascórbico en sangre, el índice metabólico basal, la presión arterial también es un indicador, las hormonas, el fibrinógeno, que es un indicador de inflamación y de coagulación, la hemoglobina glicosilada, que nos da un índice de qué tanto azúcar tenemos asociado en la sangre a nivel semanal, por ejemplo, nos va a decir cómo, si estamos con niveles altos de glicemia, también la capacidad de visión, la capacidad pulmonar, todo esto son indicadores generales, y luego están los factores masculinos, en los cuales podemos ver hormonas masculinas, masculinas, la PSA, noradrenalina, testosterona libre, nos puede dar un indicativo de cómo está, digamos, en los marcadores de la edad. La homocisteína es un factor importante a medir en sangre, esta se produce por el metabolismo de algunos aminoácidos, y si tenemos deficiencias de algunas vitaminas del complejo B, pues está relacionada con enfermedades cardiovasculares, cuando la homocisteína está más alta de lo que se debe. Por lo tanto, es interesante medirlo. Bien, en este gráfico, para que veamos lo que ha pasado en cuanto al porcentaje de buena salud relacionado con la expectativa de vida. Entonces, en el 95, vemos que la curva se mantiene muy similar hasta el 2006, y en adelante tampoco hemos tenido grandes avances, es decir, que hemos aumentado la expectativa de vida, pero desde el 95 no ha habido grandes avances en la calidad de salud, y eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, ¿cuáles son los grandes modelos de vanguardia que se están manejando hoy día en el por qué envejecemos? Ya hemos visto varios factores, estos nueve factores de envejecimiento, pero hay uno que se le está dando más énfasis y es el factor informacional. Es decir, que envejecemos, sobre todo porque nuestros genes empiezan a perder la información o nuestras células de cómo deberían ser. Eso, pues, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Los oxidantes, los tóxicos, la radiación, etcétera, hacen que aquí en este gráfico vemos, este es un cromosoma, es donde está el ADN, aquí desplegándolo, vemos que el ADN se enrolla en esto que vemos acá en azul, estas son las histonas, y luego, cuando hay sustancias químicas que se adhieren, proteínas anómalas, en ciertos lugares de estas histonas, de este ADN, se activa expresión de proteínas que no deberían estar ahí. Para dar un ejemplo, las células del cerebro tienen una información para poder ser células cerebrales, pero si tenemos sustancias, toxinas, que se adhieren a estas histonas, a estas proteínas, se activan los genes, los que están en verde son los que están activados y empiezan a producirse proteínas que no deberían estar ahí. Es decir, para ponerlo exagerado, proteínas del hígado en el cerebro. Es decir, que lo que empieza a haber es un error informático. No sé si recuerdan cuando antes teníamos los, antes de los CDs, eran casetes, que había que, bueno, que empezaban a fallar y luego la música no se escuchaba bien. Pues bueno, luego mejoramos con el CD, pues básicamente es lo que está pasando, se empieza a dañar la información. El cuerpo tiene una manera de reparar estas, digamos, lugares anómalos y es a través de unas proteínas que se llaman las sirtuinas. Aquí están en amarillo. Ellas lo que hacen es como cortar estas moléculas que están adhiriéndose al ADN y están haciendo que se expresen proteínas anómalas y de esa manera lo que hacen es proteger nuestra información. Estas sirtuinas necesitan energía, ya lo veremos, para poder actuar bien. Necesitan una molécula que es NADH y de tal forma que cuando nos falta energía las sirtuinas no funcionan bien y por lo tanto empieza a haber errores en la replicación del ADN. Entonces, cuando tenemos los daños celulares empezamos a ver pues que hay algunas estrategias para poder reparar estas células. Entonces, por ejemplo, se está hablando de las células madre. Hay una investigación que está trabajando en ese aspecto. Hay grandes avances pero todavía hay autores que creen que se tiene que todavía digamos experimentar más para ver su seguridad. Están las mutaciones de la mitocondria y lo que hace es digamos el cuerpo es aumentar un backup de copias de esas mitocondrias cuando hay demasiados productos intracelulares basura digámoslo así entonces se activan enzimas que remueven esa toxicidad y así el cuerpo tiene capacidad de digamos de corregir todos estos errores lo mejor que puede hasta que hay un momento en el cual bueno pues se deja de ser eficiente. En las investigaciones que se están haciendo para la longevidad se ha visto varias cosas por un lado es clave la restricción calórica la restricción calórica se ha visto que aumenta esta célula que es la NADH esta molécula perdón que es la molécula más importante de energía en el cuerpo sin NADH no podemos vivir ni siquiera unos segundos esa es la que está en la mitocondria y se ha visto que cuando nos falta calorías nuestro cuerpo produce como una manera adaptativa más NADH recordemos el NADH está involucrado en la reparación de esas de las células el ejercicio el ejercicio aumenta unos metabolitos unos mediadores que también están involucrados en la longevidad de la AMP luego está el otros factores que se ha visto que disminuyen o empeoran esta reparación a nivel celular que es el aumento de azúcar sobre todo y el aumento también de en cambio la disminución en los aminoácidos si comemos pocas proteínas eso es beneficioso para que se activen rutas de tipo metabólico en pro de una reparación adecuada por lo tanto de las estrategias más potentes tendremos la restricción calórica el ejercicio la 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 disminución también de la cantidad de consumo de proteínas y y esas son las más importantes ya veremos que hay unas moléculas que pueden imitar estos factores como el ejercicio y la restricción calórica engañan digámoslo así a las a esas rutas metabólicas para que podamos beneficiarnos de digamos de esas ventajas de anti-aging sin necesidad de de tener que hacer demasiada restricción calórica que es que es es difícil de hacer bien esta es la molécula que les digo el NADH incluso ya pues se consiguen suplementos precursores pero como no no quiero que quede la idea que la clave en este caso son los suplementos la clave es la nutrición y los hábitos de vida pero son muy potentes de todas maneras estas las cirtuinas que eran los que les había comentado dependen del NADH para poder hacer su metabolismo se ha visto incluso que algunos fármacos como la metformina que se utiliza en medicina para bajar la resistencia a la insulina en los diabéticos tipo 2 se ha visto que tiene un efecto anti-aging no quiere decir que vamos a consumir metformina pero es algo que se ha podido relacionar por esta vida y algunas otras estrategias bien bueno las proteínas pues ya les decía que evidentemente el exceso de aminoácidos va a impedir y va a actuar sobre una vía que es la de metor por lo tanto recomendación no necesariamente ser vegetariano si se desea está muy bien pero si está claro que el exceso de aminoácidos pues no no conviene para efectos anti-aging bueno el ayuno el ayuno es una de las estrategias más potentes que hay para mejorar el efecto digamos de longevidad o anti-aging ¿cuáles son las estrategias? una puede ser restringir en el día el consumo de alimentos a pocas horas es decir procurar si el ideal sería que en 10 horas al día consumiéramos todos los alimentos que íbamos a ingerir y el resto pues que sea solamente agua como líquido nada más hay otra opción que es el de 16 horas en ayuno y 8 horas de alimentos pero lo que está claro es que hay que dejar espacios de no alimentarse de no comida y solamente agua y eso es lo que se ha visto que mejora estos patrones moleculares idealmente en la noche esa restricción de alimentos pero las personas que por su trabajo no lo pueden hacer también pueden no consumir alimentos o digamos ese ayuno hacerlo más durante las horas del día y luego ya pues en la noche también se ha visto que puede ser interesante luego está el ayuno de día intercalado un día sí un día no es un ayuno ya más difícil porque incluso pueden ser ayunos de varias horas y están los ayunos de más de un día que es decir de hacer uno o dos o tres días hacerlo cada 15 días o dependiendo de la frecuencia pues es una otra opción ¿no? el más quizás el más fácil de hacer sea el de restringir al día el consumo de calorías al día incluso se ha visto en experimentación en modelos animales que se le da a los ratones la misma cantidad de calorías y de alimentos simplemente se reparten esos alimentos durante todo el día digamos en más horas y a otro grupo de ratones se les administró en menos horas pues la diferencia fue muy grande en cuanto a marcadores de envejecimiento de cardiovasculares comiendo lo mismo simplemente cambiando el horario de comidas entonces las recomendaciones serían alteraciones de las concentraciones de oxígeno que eso lo podemos hacer pues con el ejercicio o incluso con con ejercicios de respiración la dieta hipocalórica modificaciones y control del estrés el estrés es otro factor que está muy relacionado con un envejecimiento rápido y para eso hay muchos ejercicios de respiración mente-cuerpo que se pueden utilizar y bueno pues esta molécula que tanto les he comentado los polifenoles como el resveratrol que recordemos es el que está en los vinos no solamente en los vinos especialmente en el vino en el vino tinto pues tienen esta molécula no quiere decir que ahora vamos a tomar todos los días mucho vino realmente el beneficio se ha visto con una copa si acaso o dos pero incluso mejor la molécula el problema que tiene la molécula resveratrol como suplemento es que no se absorbe muy bien requiere de grasa para poderlo consumir y aquí una pequeña disclaimer antes de suplementarse consulten a un profesional para ver interacciones contraindicaciones y para que sea hecho de una manera adecuada el resveratrol lo que hace es que va a potenciar o activar las cirtuidas recordemos las cirtuidas era como el pacman que repara el ADN pues y que está relacionado con la longevidad pues el resveratrol va a actuar a ese nivel bien aquí un poco más de lo que hemos hablado longevidad se ha visto que entre más insulina pues vamos a tener peor peores factores de longevidad en cambio cuando la insulina no está baja pues favorecemos la autofagia la reparación del ADN la producción de células madre y la resistencia al estrés todo eso básicamente lo que hemos hablado de evitar el exceso de calorías o incluso comer en menos horas bien entonces está el fasting que es el el ayuno la restricción calórica el ejercicio como lo hemos hablado y algunos moléculas que se están investigando y que ya existen incluso en suplementos que son precursores del NAD esta molécula tan importante para la energía que ya hablaremos de ellas y algunos de esos suplementos está el resveratrol en su forma más bien disponible el terospitileno que es transesperatrol y bueno se ha visto entonces que estas moléculas actúan a nivel molecular mejorando la función mitocondrial la capacidad cognitiva y la secreción de insulina estas SIRT son estas proteínas que hemos hablado que se descubrieron primero en experimentación con levaduras se pudo modificar estas estas proteínas o los 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 factores genéticos que las producen y se vio que se aumentaba de manera significativa la vida y la longevidad de estas levaduras y ahí fue como surgió esos factores silenciadores se les llama también del ADN porque realmente lo que hacen es silenciar expresiones de moleculares que no son no son adecuadas bien aquí para seguir comentando pues el el reloj biológico relacionado con la cirtuina que está implicado en el ritmo circadiano ya sabemos hoy día que el corazón tiene un ritmo circadiano el cerebro tiene otro ritmo circadiano que están en coordinación y lo que hacemos y lo que comemos el ambiente va a condicionar también la expresión de todas estas moléculas por eso es tan importante como consejo en la noche evitemos el uso exagerado de tablets en alguna experimentación se ha visto que los niños cuando están una hora antes de dormirse viendo tablets su producción de melatonina disminuye de manera radical entonces se recomienda utilizar pues hay algunas gafas o protectores de las tablets que quitan la luz azul que es la que más altera este tipo de digamos la producción de melatonina son algunos consejos que podemos tener bien entonces la inflamación la inflamación va a ser un factor que va a condicionar de manera importante la longevidad ya que activa células inmunes que van a gastar la energía que requerimos para reparar nuestras células que es el nadache entonces si tenemos una dieta antiinflamatoria aplicamos ejercicios mente-cuerpo que nos van a hojar también el estrés que por per se también es es inflamatorio pues todo eso va a hacer que tengamos más recursos energéticos para que todas estas moléculas funcionen de una manera de una manera correcta bien y la pregunta si es posible revertir si podemos realmente reprogramar epigenéticamente y no solamente no envejecer sino volver a ser más jóvenes digámoslo así pues se está investigando en eso esta es una investigación que se está haciendo a propósito de la pérdida de visión se ha logrado gracias a una a una tecnología que fruto de esa tecnología fue para un premio nobel se puede reprogramar las células desde el punto de vista epigenético a través de procesos que se llaman de metilación y volver a su patrón original eso está haciendo a nivel de modelos sobre todo animales y se ha logrado ya veremos regenerar nervios ópticos en animales o sea que el futuro va a ser así posiblemente y hay algunos estudios clínicos que están en 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 actuales en ese sentido bien el que pudo descubrir eso es el doctor Yamamaka este personaje se ganó un premio nobel por eso nada más y nada menos pudo descubrió la manera de reprogramar las células para poder estar digamos en sus niveles más anteriores ¿no? encontró las zonas donde tenía que actuar a nivel del ADN y como ven esto es un tema informacional es como como los ordenadores a veces tenemos virus y tenemos antivirus pues es un poco lo que se está se está trabajando y se está viendo entonces que algunas células a través de todos lo que hemos hablado la restricción calórica pues los precursores del NAT y activadores de la de la CIRT que bueno pues es lo que hemos ya comentado se puede lograr que células se vuelvan se reprogramen epigenéticamente para ser para ser más más jóvenes como les digo todo esto pues es ya reconocido entonces lo que se estaba planteando hoy día es eso que tenemos un ruido que no permite que las la reproducción y la información de las de las células se exprese de manera adecuada y en gran parte esa es la teoría de de envejecimiento más de vanguardia ya no se está dando tanta importancia al concepto de oxidación o los antioxidantes como única herramienta o principal herramienta anti-aging no realmente lo que se ha visto es que es la modulación de estas moléculas o estos estos digamos moléculas intracelulares a través de estímulos epigenéticos como los que hemos hablado y que no necesariamente son antioxidantes de hecho el resveratrol aunque tiene mucha fama de ser un gran antioxidante no lo es tanto su efecto es más a través de las rutas que hemos hablado este es el experimento que se hizo se logró reconvertir de una manera epigenética la retina de unos animales vemos acá cómo se pudo reconvertir a través de estas tecnologías de metilación se está haciendo se hace a través de virus unos virus que lo que hacen son como arquitectos que van limpiando van modulando ciertos epigenéticamente ciertos genes y restableciendo el programa digamos anterior que en este caso pues es la neurona eso ya se está se está haciendo y se ha logrado bien nuevamente para insistir la del ejercicio el el ayuno intermitente la restricción calórica todo esto nos va a modular estos digamos líneas de mensajeros la metor las cirtuinas y al final eso va a producir pues que haya más reparación mitocondrial más autofagia es decir las células que están ya listas a morir pues lo hagan de manera fácil y evitar enfermedades degenerativas y por lo tanto mayor longevidad bien aquí no voy a insistir ya es un poco más de lo mismo la ventaja es que podemos digamos engañar al cuerpo que no tenemos que hacer restricciones calóricas tan grandes eso es muy difícil pero si el fácil hacer la intervención la que es intermitente tomando algunas moléculas podemos hacer estímulos como si fueran de ayuno sin serlo y así podemos estimular estos genes estas estas proteínas que son anti anti bien bien bueno esto esto ya lo hemos hablado vamos a ir para abajo vale bien esto ya es se está trabajando en la córnea se hizo reprogramando células madre y bueno pues ya se está trabajando esto fue publicado en la New England Journal of Medicine en 2017 o sea esto ya es una realidad estamos hablando de trabajos para problemas de córnea y se está empezando a hacer en ojos este tipo de experimentación en fase clínica con es muy prometedor aunque todavía falta bien las plantas y su efecto en la longevidad bueno pues en la teoría del digamos filogenética se ha visto que las las plantas y sus fenoles sus moléculas por ejemplo los resveratrol y otros polifenoles realmente son moléculas de estrés que se estimulan cuando el ambiente es inhóspito cuando falta agua cuando hay mucho calor se generan esas moléculas y luego nosotros cuando consumimos esos fenoles esas sustancias que producen las plantas nuestro cuerpo se prepara para algo para alguna adversidad es la manera en que la naturaleza informa a sus digamos en el ecosistema a los animales de que hay algo que puede pasar y tienen que prepararse de tal manera que lo que aquí sucede es que estas sustancias estos fenoles uno de ellos es el resveratrol va a modular la expresión de ciertos genes para prepararnos y para estar más fuertes en la adversidad esto es un poco lo que les comentaba sustancias como la cúrcuma el resveratrol van a modular todos estos procesos el té verde también tiene algún componente que nos modula esto de tal forma que si consumimos en nuestra dieta vegetales variados especies y suplementos hacerlo no de manera crónica más bien puntual vamos a hacer estímulos que nos van a favorecer rutas que son de antiaging aquí este experimento se hizo con el resveratrol dando a unos ratones el resveratrol y una dieta alta en carbohidratos y se vio que los que consumían el resveratrol a pesar de tener la misma dieta pues no tenían la alteración de tipo cardiovascular aquí otra otra foto donde vemos el efecto en los órganos en este caso en ratones este se le dio una dieta estándar a otro se le dio una dieta alta en calorías y a este se le dio una dieta alta en calorías igual que este ratón pero se le dio además al resveratrol observar que es muy similar cambia un poco el color pero en el tamaño en la morfología es muy similar a la dieta estándar por lo tanto se ha logrado simular un efecto anti-aging porque al final este órgano desde el punto de vista molecular es más joven gracias a estas estas moléculas bueno la melatonina importantísima como regulador biológico como les comentaba estamos teniendo problemas con el sueño el sueño es muy importante en la salud por lo tanto todo lo que hagamos para evitar el exceso de luz en la noche y en el día tener estímulos lumínicos de luz completa pues va a hacer que el ciclo de vigilia y sueño pues sea mejor y en algunos casos de forma puntual por lo menos es interesante la suplementación de la melatonina especialmente en los trabajadores de turnos o en los pilotos y eso desde luego condiciona la longevidad aquí es en donde se comenta que la exposición de una hora de luz brillante una hora antes de acostarse en los niños induce un 90% de la supresión de melatonina entonces imaginaros lo importante que es ya sea restringir el uso de los tablets poner los filtros de luz incluso algunas gafas que ya venden de ciertos colores para que rojos más que azules para poder modular esto la densidad ósea el ejercicio muy importante recordemos no ganamos nada si tomamos suplementos si ayunamos pero no nos movemos es parte de la vida y en ese sentido nuestra independencia nuestra calidad ósea va a estar condicionada por el ejercicio que realicemos hay muchas maneras de hacerlo incluso en casa ejercicios fáciles de pocos minutos pero de alta intensidad aquí les dejo alguna muestra evidentemente algunos tendrán que primero asesorarse o idealmente la mayoría de algún profesional que les dé las pautas pero ante todo pues hay que hacer una mezcla de cardiovascular como les decía 15 minutos o 20 idealmente casi todos los días si es posible y en el día alternar el ejercicio de fuerza incluso con el propio en el propio cuerpo los beneficios del deporte pues si podríamos decir que es difícil encontrar un fármaco o incluso un suplemento que haga todo lo que el deporte puede lograr incluso a nivel a nivel epigenético observar todo lo que puede hacer por lo tanto en un programa anti-aging el movimiento tiene que ser esencial y les repito que sea formulado de una manera adecuada de tal manera que realmente sea saludable bueno suplementos hay muchos les podía comentar repito no automedicarse buscar a un profesional individualizar pero está por ejemplo el astragal el astragal es una planta conocida sobre todo en la medicina china se conoce que puede ayudar a mejorar la función de los telómeros además al ser plantas naturales tienen pues otras sustancias tienen flavonoides tienen vitaminas en fin pero en especial se ha visto que puede tener un efecto en la activación de la telomerasa que es la enzima que pues tiene que ver con los telómeros ¿no? los minerales en la medida que envejecemos y por la agricultura que estamos teniendo en el mundo industrializado pues estamos teniendo deficiencias de algunos de algunos minerales estraza sobre todo pero en otros es casi epidémica la deficiencia de magnesio por ejemplo casi que por defecto podríamos decir que si no comemos una gran cantidad de verduras de hoja verde o hoja ecológicas pues vamos a tener problemas de magnesio entonces la suplementación de magnesio es interesante no solo el magnesio el zinc es otro mineral que interesa el agua de mar tiene la ventaja que tiene todos los minerales estraza en proporciones adecuadas luego hoy día se puede tomar y suplementar incluso en cápsulas se consigue pero sobre todo la base recordemos es la nutrición si tenemos una dieta variada antiinflamatoria idealmente como lo tenemos en la clínica asesorada por un profesional que individualiza y nos permite saber qué productos nos están realmente haciendo daño y nos adaptan dietas para poderlo hacer de una mejor manera ¿qué otros suplementos hay? bueno la vitamina C hay una gran deficiencia de la vitamina C ya no se ven las deficiencias de antes como el escorbuto en los países industrializados pero si vemos gente que tiene problemas de sangrado de encías problemas articulares y posiblemente muchos de ellos en el fondo tienen problemas de deficiencias de vitamina C esa es otra causa de problemas de una mala calidad de vida en la edad se puede suplementar en épocas además de gripes interesa tomarla el resveratrol ya hemos hablado bastante del magnesio hay muchos tipos de magnesios depende de lo que busquemos escogeríamos uno u otro pero sobre todo los quelados son los que mejor se absorben el bisglicinato es uno de los que más tiene biodisponibilidad y se puede tomar idealmente sería interesante valorar la deficiencia de una manera objetiva de cualquiera de estos nutrientes pero bueno por defecto podríamos decir si sabemos que el 40% de la población tiene deficiencia de magnesio pues es difícil equivocarse dando una dosis adecuada omega 3 es otro otro producto otro ácido graso esencial que por el tipo de dieta que estamos teniendo más a expensas de omega 6 estamos teniendo una dieta más inflamatoria tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6 normalmente en nuestra sociedad esa se está dando en una proporción de 20-1 o 10-1 entre 6 omega 6 y omega 3 entonces la suplementación de omega 3 pero no con cualquier tipo porque ahí sí hay calidad ahí la calidad es importante ver que sea realmente un omega que se ha obtenido de peces pequeños que no tenga metales pesados que no esté oxidado en fin ahí hay muchos matices y en eso pues también la asesoría de un profesional es importante el Reishi Reishi por excelencia es el hongo de la longevidad ese es su nombre en la medicina china tiene varias propiedades como adaptógeno pero repito no se trata de tomar todos estos productos sino ver cómo hacerlo en qué momento si realmente merece la pena y hacerlo también por ciclos hacer pequeños estímulos y así de esa manera el cuerpo tiene esa información externa más diversa el NAD y sus precursores ya hablamos de ellos uno de ellos es el nicotinamida ribócido que se está investigando mucho en él es vital para la energía aunque todavía falta investigación de este nicotinamida ribócido pero aquí es ribócido no robócido está el agua de mar la coenzima Q10 es un antioxidante esencial para la producción de energía en la mitocondria hoy día como con el uso de los de las fármacos para bajar el colesterol hay una gran deficiencia de coenzima Q10 y problemas musculares por eso el colágeno es otra fuente interesante de suplemento antiaging se consigue sobre todo en forma de aminoácidos o colágeno hidrogenado porque el colágeno solo no se absorbe muy bien la cúrcuma ya hablamos de ella el complejo B importante para evitar el exceso de homocisteína recordemos es la que se asocia a problemas cardiovasculares complejo B idealmente activado o metilado la vitamina D3 fundamental antiaging hoy día es muy difícil en la consulta ver pacientes que la tengan bien hay que eso sí asesorarse para tomar la dosis adecuada PQQ es otro precursor energético se va a considerar seguramente en breve como una vitamina necesaria para la producción de ATP y el TBR por nombrar solo algunos pero repito la clave son los hábitos y esto hay que hacerlo pues de una manera adecuada y por último les quería comentar el concepto que no es nuevo pero que cada vez se interesa más y es el dormesis son esos estímulos que en dosis adecuadas y tiempos adecuados producen una respuesta en el cuerpo adaptativa que es saludable que es antiaging incluso en algunos casos este efecto hormético puede ser por restricciones calóricas son pequeños momentos de estrés no comer es un estrés pero si se hace de manera adecuada es saludable los contrastes de temperaturas una forma de hacer hormesis un frío intenso en la mañana con la ducha eso sí también hay que tener cuidado a los pacientes con problemas cardiovasculares pero bueno es también muy fácil de hacer ejercicios de respiración con pequeñas amnias también es un efecto hormético la fitoterapia el estímulo fitoterapéutico con estos polifenoles que como sabemos eran sustancias que eran fruto de defensa del estrés pues en el cuerpo modulan también rutas adaptativas pero si nos pasamos en su dosis también son tóxicas por lo tanto hay que saber la dosis adecuada entonces los invito a que manejemos este concepto del estrés el estrés del ejercicio hecho de manera adecuada pues favorece la salud alguna biografía para que puedan profundizar el doctor de David A. Sinclair es un doctorado es un profesor de Harvard y es el de los grandes pioneros en la en la investigación anti-aging gran parte de lo que les he hablado es fruto de él pero hay otros autores Aubrey de Grey es otro pionero en el tema anti-aging en el mundo y bueno pues ya hay muchos más y bueno pues muchas gracias por su tiempo que sepáis que tenemos mucho que hacer para lograr una vejez una longevidad saludable sobre todo saludable y por qué no según lo que se está viendo en la investigación veremos que sea incluso más prolongada se está viendo la posibilidad de que eso sea una realidad gracias